El titular de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano John Boiner, calificó como una vergüenza nacional que el presidente Barack Obama vetara el proyecto de ley con el que se debía aprobar la construcción del controvertido oleoducto Kingston XL. Boiner aseveró que es una vergüenza que Rusia y China estén avanzando en dos enormes oleoductos, y su país no. Los republicanos respaldan el proyecto debido a su potencial creación de empleo. Obama ya había advertido a los republicanos que no apoyaría la propuesta en marcha de un proyecto que a su juicio ocasiona grandes daños al medio ambiente. Ahora los republicanos tienen la alternativa de invalidar el veto, pero no han mostrado que puedan conseguir la mayoría necesaria, que requiere de dos terceras partes en ambas cámaras.